Nuevo día, nuevo vlog. Hoy estamos en Uruwatu, el paraíso de los surferos aquí en Bali. Hoy vamos a descubrir algunas playas, aunque el día no acompaña mucho. Esperemos que el tiempo mejore. La primera playa que vamos a visitar hoy es Green Wall. Como veis, hay muchas escaleras. Esto parece ya nuestra avenida. Y para acceder a esta playa hemos tenido que pagar 5.000 rupias cada uno, más un plus de 2.000 rupias, porque íbamos en moto y para el parking. Así que en total, 12.000 rupias para ir a Green Wall. Ya estamos en la playa, aunque el día está nublado, la verdad es que hace bastante calor. Y nos ha dado la bienvenida este perrito, desde que hemos llegado, que nos ha estado siguiendo y creo que se va a instalar aquí con nosotros. ¡Hola! Sí, se instala. Hay algunos surfistas, pero en general la playa está muy vacía. Nosotros ya nos hemos instalado en la playa. Yo me he bañado y todo. Como os hemos dicho, estamos en Green Wall, que es una playa en Uruwatu. Y es muy curiosa porque la arena hace como medio círculo y desde el dron seguro que se ve espectacular. Luego, cuando pueda, os lo enseño y a ver qué tal se ve. Al final también parece que ha salido el sol. Se agradece porque mirad qué cristalina el agua y las ganas que entran de bañarse. Una cosa muy curiosa también de esta playa es que hay como dos pequeñas cuevas y dentro de una han aprovechado para hacer como pequeños templos en los que normalmente seguro que hacen diferentes ofrendas. Ahora giro la cámara y os lo enseño. Muy curioso. Estos son los pequeños templos que hay en la playa. Hay unos cuantos. Hasta allí en el fondo. No sé si lo veis. Me acabo de dar cuenta aquí en la cueva que en el techo hay bastantes murciélagos. Ahora os lo enseño a ver si se ve. Mira, mira. Todos estos puntitos negros son murciélagos. Hay bastantes, eh. Espero que no me ataquen. No sé qué estará haciendo Marta. Vamos a ver. Seguro que está tumbada en la arena leyendo o algo. ¿Qué haces? Leer un poco. ¿Te bañarás hoy o qué? Creo que sí. ¿Hoy sí? Sí, porque tengo calor. ¿Has estado investigando? Sí. ¿Y qué has descubierto algo? Bastantes cosas. Sí. Luego te enseño. Vale. Al final parece que he convencido a Marta para que se bañe. Vamos a ello. No me ha convencido. Derek se está inventando que no me baño y sí que me baño. No os lo creáis. Venga, a la playa. Mirad qué lejos está Marta de la playa. Y qué pequeño se ve. Y no le cubre ni los tobillos el agua. Oye, es súper curioso. He ido andando súper lejos y todo el rato me llevaba hasta el tobillo el agua. No hay profundidad. Casi parece como si pudieras ir andando hasta el horizonte y no hundirte. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.